Paseo buscando el mar, el tiempo que paseo buscando el mar Te miento si te digo, pero no entiendo la razón Te miento si parezco, arrepentía Son tantas ya las veces que me bajan un vapor Te miento si te digo, pero no entiendo la razón Te miento si parezco, arrepentía Son tantas ya las veces que me bajan un vapor Que en esta bella no ganan dos días Las cosas que te guiaron de quedar Te miento si te digo, pero no entiendo la razón Que en este tiempo, el tiempo que pase buscando Bebo ser un cambio en mi vida Que en este tiempo, el tiempo que pase buscando el mar ¡Gracias! 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 Llegamos ya a los campos con nuestro sudor Y ahora parece que ya empieza a florecer Llegamos ya a los campos con nuestro sudor Y de la media vuelta cuando aparece el sol Levante el traicionero, me diste la voz Le quita las palabras que guardaban el primer caos Levante el traicionero, me diste la voz De los países no existe el camino Y a ti me encuentro Y enfrentar mi destino Contento que seré No existe el camino Y a ti me encuentro Y enfrentar mi destino No existe el camino Y a ti me encuentro Y a ti me encuentro No existe el camino Y a ti me encuentro Y a ti me encuentro Y alguna cosa rara contaminada cuando la nación te lavan la cara y nadie sabe nada. Desde que estando el sueño te pegan al suelo y al paso del tiempo un malcita cruzada y nadie sabe nada, nadie sabe. Porque a todos los días no cambian de sol, que mal habré hecho yo y sé que volverán, sé que volverán. Si la vida no logro la libertad, sé que volverán, sé que volverán. Si la vida no logro la libertad. 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 Porque todo se nos va a la calle, pero ya, ya, o sea, yo soy muy simpática, pero también me tocañar, ¿eh?, sin que, calláis yo. Que me parece que a todos los ratos vivimos tres canciones. Bueno, yo quiero lo digo en un momento, lo siento, ¿eh?, pero tome la mano. Vamos a hacer una canción que se llama Nací en el Amor y va dedicada a todos esos titanes de arte que iban viajando por el mundo. Ya. 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 que con su amor nuestra mujer entretiza nací en el amor nací en el amor nací en el amor nací en el amor no tengo lugar no tengo pasaje ya tengo pasaje ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay no tengo lugar no tengo pasaje ya menos tengo pasaje no tengo pasaje no tengo pasaje ya menos